Me acuerdo hace tres años cuando migré a Austria. Tenía un montón de miedos en mi cabeza, un montón de inconsistencias que me decían oye, tal vez lo que está haciendo no es la mejor opción. Y es porque yo siempre me he dedicado a emprender. Y en Colombia, antes de venirme para acá, tenía emprendimientos. Y como cualquier emprendedor, estaba enamorado y apasionado de lo que había creado que había nacido desde mi cabeza, estaba materializándose y que, lamentablemente, iba no muy bien, pero como era mi proyecto, yo le quería apostar todo. Yo, la verdad, renuncié a todo. Cuando tomé la decisión y sin saberlo. Porque cuando yo me vine a este país, yo venía con la idea de me voy a venir un año a ahorrar todo el dinero que pueda para luego volver a Colombia y reinvertir en mis proyectos. Ese fue incluso el factor motivacional que me impulsó a venirme a este país realmente. En ese momento que me vine para Austria, yo venía sin saber qué iba a pasar aquí. No sabía si iba a gastar un trabajo que me iba a hacer feliz. No sabía si iba a tener amigos. No sabía si me iba a sentir solo, si iba a poder realmente avanzar, si iba a poder ahorrar el dinero que yo quería. Pero, en fin, lo hice. Tomé la decisión, aproveché el momento y lo hice. Mirando ahora hacia atrás, tengo que decir que no me arrepiento para nada de esta decisión. Que, afortunadamente, el proceso, aunque no ha sido del todo fácil, la verdad ha sido mucho más llevadero de lo que yo hubiera imaginado. Llegué a trabajar en una empresa de deliveries haciendo reparto en bicicleta y también hace un nuevo proyecto en este país, que es este canal que ustedes están viendo. Un canal que para mí y para mi esposa, que ahora también hace parte de él, es uno de los, no sé, uno de los orgullos más grandes que tenemos. Pero principalmente porque esto nos está permitiendo entrar en contacto con toda una comunidad hispanohablante que está migrando a este país, que tiene sueños así como nosotros lo tuvimos al migrar y que, aparte, nosotros les podemos dar una mano brindándoles herramientas, experiencias, conocimientos que les puede facilitar este camino. Yo estoy muy feliz de todo este proceso y por eso quería hacer este video. Para, de alguna forma, a través de mi experiencia, contarles que, a veces, tomar decisiones que nos incomodan puede ser algo bastante positivo para tu vida. Y, precisamente, he hecho un clic también en mi cabeza. Comenzar a tomar decisiones que me estén incomodando todo el tiempo. Aunque he sido emprendedor y eso significa no querer estar en una zona de confort, la verdad es que, dentro de la incomodidad, a veces puedes llegar también a una zona de confort en la que te pone límites. Te incomodas, pero lo suficiente. Digamos que este año estoy trabajando mucho en mi crecimiento personal y me he dado cuenta de que la mejor forma de uno crecer personalmente es incomodarse al máximo. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Yo antes no leía mucho, estoy leyendo más. Y el leer libros de crecimiento personal me está dando todas las herramientas que estaba buscando hace tiempos. No sé por qué nunca lo hice antes, pero qué idiota fue. Tal vez había escuchado muchos podcasts, había leído algún que otro libro, alguna que otra lectura, pero nada de eso lo estaba aplicando hasta este año. El aplicar esos conocimientos me está trayendo un montón de resultados positivos. Por ejemplo, me estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. Este libro te enseña cómo puedes adoptar hábitos que te cuestan mucho y cómo eliminar esos que te perjudican. Estoy saliendo a correr. Yo siempre me ponía excusas como, no, necesito una bicicleta mejor, necesito unos tenis, necesito tal cosa. Y la verdad es que a través de ese libro y aplicando estrategias que enseñan en ese libro, estoy comenzando a correr y se ha convertido en un hábito para mí. Por otro lado, me estoy ordenando mucho más con mis tareas. En este canal de YouTube, haciendo estos videos, estoy mucho más juicioso estructurando los videos para crear un contenido que realmente sea ordenado y que transmita un mensaje que al oyente o a la persona que esté viendo el video le pueda realmente ayudar. Otra cosa que estoy haciendo este año y que yo sé que a lo mejor puede sonar un poco raro, es incomodarme en mis relaciones personales. Yo en el pasado fui una persona tímida, o sea, cuando era niño sobre todo. Creo que eso al final es inseguridad que estoy tratando de curar poco a poco. Por ejemplo, me cuesta mucho o me costaba, porque creo que eso lo estoy cambiando bastante rápido, aceptar una invitación a un café con una persona que no conozco para compartir ideas. Eso me costaba mucho. O sea, si yo no te conocía y si no tenía confianza contigo, tenía que empezar mucho el verme contigo, honestamente. Entonces, ahora he hecho un clic de cómo mejorar tus relaciones personales, de cómo funciona el networking, lo importante que eso es para tu vida. Estoy comenzando a incomodarme, por decirlo de alguna forma, es decir, atreverme a hacer cosas que no solía hacer y estoy, digamos que, más activo a aceptar invitaciones con personas que no conozco solo para compartir ideas. Obviamente, esto lo hago con personas que, digamos, que se alineen con el tipo de entorno que yo quiero, porque creo que es algo bastante importante. Uno no... Es decir, yo, por ejemplo, no soy una persona de fiestas. Entonces, si alguien me invita a una fiesta, probablemente le va a decir que no. Si alguien me invita a un nightclub, una discoteca, le va a decir que no. Porque no es el tipo de ambiente. Yo no soy una persona que le guste tomar en cantidad. Yo prefiero, por ejemplo, irme a tomar un café, irme a tomar un vino, irme a tomar una cerveza. En realidad, tienes que verlo desde una parte constructiva. Si algo no se alinea a tus valores, si tú crees que algo realmente no te va a sumar, no tienes por qué hacerlo. Yo siento que irme a tomar trago y estar en una discoteca no es algo que me sume, no es algo que me aporte y no se alinea con mis valores y mis emociones. Es que lo que creo yo es que sabes que yo ya vi esa etapa, vaya la que me... Entonces, ¿en qué sí me incomodo? En que, por ejemplo, yo sé que la salud es algo que sí me aporta y yo no estaba haciendo deporte y el deporte es salud. Y ahora estoy corriendo para eso, para aportar salud. También hay algo de que te comienzas a sentir más seguro porque al verte un poco más delgado, al comenzar a verte físicamente mejor, eso también te mejora psicológicamente. siento yo como que te da más seguridad, entonces también te aporta bastante. Entonces, ahí me estoy incomodando. ¿Por qué? Porque el yo de antes hubiera preferido estar en el sofá, aquí sentado, dándose excusas y diciendo que más adelante iba a hacer deporte cuando tuviera una mejor bicicleta. Pero el yo de ahora está diciendo, oye, ¿sabes qué? No me importa si llueve, no me importa si no tengo tenis, si tengo que hacer deporte descalzo, si no puedo salir, hago el deporte en mi casa. O sea, ya no hay... hay cero excusas, ¿sabes? A eso me refiero. Es el mensaje para ti hoy que te atrevas a incomodarte, a mirar qué puedes desarrollar en ti, a cómo puedes implementar hábitos que cambien tu vida. Y si te gustaría que te comparta algunas técnicas que estoy haciendo para incluir hábitos en mi vida que me están ayudando a crecer y en serio muchísimo, déjalo en los comentarios y con mucho gusto haré un nuevo video explicándoles lo que estoy haciendo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un video muy reflexivo. Creo que si les gusta este contenido dejen un buen like para saber si sigo creando esto. No siendo más, nos vemos en un próximo video y ahora que ya lo saben, espero que les sirva. Chao, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!